Oye, dame un poco. ¿No ves que estoy tomando ron, idiota? De todas formas. ¡Oh, oh! ¡Qué harta rico! ¡Oh! ¡Está curado! ¿Qué es eso? ¡Es algo muy malo! Pues lo malo me... ¡Vamos a morir! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Te vencí! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, my God! ¡Eso no lo puedo aguantar! ¡Arriba las manos! ¡Maldito! ¡Oh! ¿Qué lo dices? ¡El hicieron más bacán del universo! ¡Ah, sí! 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 ¡Entonces por qué no me matas! ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja! ¡Uf! Estaba contra el tránsito O estaba el semáforo